las de 8 columnas por victoria mira lejos viernes 20 de octubre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio esta casa editorial condena actos de odio y de censura a los medios de comunicación críticos apenas hace unas horas tatiana felgenauer la subdirectora jefe de la principal emisora de radio informativa de rusieco de moscú fue apuñalada por un atacante según los últimos reportes la conductora se traslada a un hospital y se encontraba con vida tatiana fue herida en el cuello la crítica de la emisora ha irritado a muchos en el gobierno ruso y sus conductores y periodistas ya han reportado amenazas de muerte anteriormente esta estación radial se describe como la única radio independiente de rusia así pues de izquierdas o derechas socialistas o no la violencia es la misma aunque las fuentes oficiales señalen que los motivos del ataque a la periodista son personales porque se conocía a su agresor los medios no oficiales señalan que fue un acto de represión debo resaltar que el gobierno ruso este mismo lunes detiene a cientos de personas en una marcha contra la corrupción incluyendo al opositor alexey navaldi el gobierno ruso se excusó al decir que no podemos expresar el mismo respeto por aquellos que manipulan a la gente y provocaron acciones ilegales el hecho es que la manifestación termina con más de 500 detenidos y unas 1400 organizaciones de derechos humanos rusas reprobando este acto a la manera priesta el gobierno ruso controla a los medios un ejemplo srt es muy lamentable que no tengan una sola nota o foto este respecto en fin como se dice en socialismo que poca m la jornada prototipos del muro de trump en un predio de san diego california fueron edificadas ocho barreras las cuales forman una fila de paneles de concreto y metal una de ellas tiene nl a parte superior filosos bordes las compañías concursantes tienen hasta el 26 de octubre para afinar los modelos con amlo no hay programas sino amenazas alemán velasco si una democracia no cuenta con demócratas aparecen líderes como el de morena usa las redes sociales para ofrecer cambios como lo ha hecho trump mancera no expropiaremos los inmuebles colapsados la prioridad es que los damnificados puedan edificar sus viviendas se analizan los mecanismos financieros más adecuados para que conserven sus propiedades reyes baesa la reconstrucción no debe ser sólo estadística hay que tomar en cuneta necesidades de afectados señala el director del liste en chiapas es urgente avanzar porque ahí está la gente más humilde la fepa de diogiro a su débil labor de 2015 a la fecha el universal en elección y ne dará manotazo si es necesario construir confianza principal desafío córdoba habrá nuevo formato de debate en 2018 afirma acusan a nestlé de plagio de artesanía hidalguense pobladores de tenango de doria acusan a la empresa por usar sus dibujos en productos y comercializarlos crisis méxico eeuu por supremacista cruzman preparan frente para restituir al fiscal prd pan y pt trazan ruta para revertir la destitución de nieto excelsior reforma energética es irreversible el secretario de energía dice que los contratos ya formados no pueden cancelarse sin importar lo que pase en las negociaciones del telcán cese de santiago nieto está en manos de cinco senadores pelean por daphne milenio despido de nieto decisión técnica no política elías afirma tener facultades para removerlo pero analiza su puede comparecer en el senado cordero quiere cuestionar a las dos partes legisladores debatirán hoy el tema anaya lo considera reflejo de un preocupante regreso al autopritarismo mantengo abierta y firme mi aspiración vídeo de monreal ciudad de méxico no se hará de terrenos mancera